Es un día muy soleado en la granja, y los animales cantan como de costumbre. El cerdito Coquito pide permiso a mamá cerda para jugar con sus amigos. Mamá, mamá, ¿puedes jugar con mis amigos? Sí, Coquito, puedes ir, pero recuerda portarte bien. Ok, mamá. ¿Cerdito? No consigue a sus amigos. ¡Ternerito! ¡Potrillo! ¿Dónde están? ¡Perrito! ¡Burrito! ¡No los veo! Parece que Cerdito está perdido. De repente, cae un tronco y Cerdito no puede pasar. El tronco bloquea su camino. ¡Auxilio! ¡No puedo pasar! ¡Ayuda, por favor! ¡Ijiji! ¡Ijiji! Cerdito, ¿por qué lloras? El tronco cayó, y ahora no puedo pasar. No te preocupes, te vamos a ayudar. Cuenta con nosotros. El ternero mayor es súper fuerte y es quien logra mover el tronco, demostrando así empatía y solidaridad hacia el Cerdito Coquito. Cerdito está feliz de que los terneros lo hayan encontrado. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, amigos. Sin ustedes, no hubiese podido lograrlo. Su felicidad es aún mayor cuando consigue a Potrillo, ¡Yíjoo! A Burrito, ¡Y a... y a Perrito! Cerdito y sus amigos, luego de reencontrarse, disfrutan de un lindo atardecer en la granja. ¡Muuh! Los vegetales nunca pueden faltar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y saltando y cantando en la granja, los amigos siguen disfrutando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muuh! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.